En un día normal, esta es una calle más en Espinardo, pero cuando llueve se convierte casi en un río porque estamos en plena rambla. Los controles de la policía para evitar el tráfico de drogas en Espinardo son habituales, pero ¿sirven de algo? Algunas veces son insuficientes porque ellos van siempre a las casas baratas y muchas veces no solamente están ahí. En barrios de Murcia visitamos Espinardo. Lo vemos en los periódicos. Las redadas y los controles de la policía por tráfico de drogas en Espinardo son frecuentes, sin embargo su utilidad tiene divididos a los vecinos. Se ve que eso cada mes o cada mes y medio, cada dos meses, pues bueno, ya está programado por el año y hay que hacer un control en tal sitio y se hace. ¿El que surta efecto? Pues yo creo que no. Pues yo no sé si sirven o no, pero algo hay que hacer porque lo sabemos. En una zona de aquí del pueblo pues hay un problema serio. Yo no lo sé, yo creo que sí, yo creo que funciona, tiene que funcionar, por si no, no lo haría. Algunas veces son insuficientes porque ellos van siempre a las casas baratas y muchas veces no solamente están ahí. Ahí es donde están más gordos, pero hay más sitios más repartidos. Yo creo que incluso por aquí que dicen que es la zona rica es donde también hay y donde menos buscan. Sí, aquí hacen uno, aquí hacen otro, yo vivo así en un rincón, hace uno, y está muy, muy, muy bien. Eso está muy bien. No hay que traficar, hay que trabajar. El ambiente en ciertas zonas es de inseguridad. No hay que buscar mucho para que los vecinos nos cuenten algún caso. Al unizaje esto en el estanco y, vamos, yo estaba hablando por teléfono, le estaba diciendo a una muchacha porque estaba pasando justo debajo de mi ventana. Han robado o han intentado en la barriada de Tonto y Santos una batería a unos trabajadores que han venido de San Javier para tirar unas casas viejas. Y también el dueño de la máquina, que es Gitano, pues se ha encontrado que la batería de la máquina, pues desquitada. Cuando la lluvia arrecia fuerte, las miradas se van a la rambla. El agua que cae desde el campus de Espinardo tiene por aquí su salida natural, algo que no es nuevo. Algunos lo recuerdan desde que eran niños. La rambla siempre ha existido. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño y yo cruzaba la rambla de lado a lado y me llevaba el agua por aquí, tal y cual, y pasaba y otras cosas. Cuando era jovencica tenía que, el día que llovía no podía ir a trabajar, porque había un puente muy chiquitico y no se podía cruzar. Se hunda de agua, sacan coches, los bomberos, la policía y eso tiene que cambiarlo. No llueve, pero cuando llueve aquí en Espinardo, llueve. Y es desastre. Sabiendo que era una zona indudable, pues que no se hubiera edificado. Yo vivo en aquella rambla, cuando tengo que venir a comprar barco, pues tengo que ir para cuando Jesucristo perdió la bicicleta y dar la vuelta. Porque yo una vez me acuerdo, no sé si ustedes lo sabrán, había en el mismo puente cinco coches, uno encima de otro. Entonces yo lo puedo investigar que es verdad. Y los coches eléctricos y los coches muy de basura iban que parecían barca. El proyecto del famoso interceptor de aguas pluviales continúa en un cajón. Saldrá de él para las próximas lluvias. Mientras YouTube se seguirá llenando de vídeos de vecinos que asisten atónitos a riadas que, por suerte, no acarrean males mayores. Ese le ha tenido que reventar cristal. ¡Vamos!